No te estarás refiriendo a los que trabajan en los campos de algodón, ¿verdad? ¡Mmm, vaya! ¡Mierda! ¡¿Qué coño?! ¡Oh! ¡Eso es un coche lujoso! ¡Te quiero, rico! Eh... Lo siento, no soy gay ¿Sabes qué? ¿Qué coño? Súbete Te estoy dando una oportunidad Señor de... Aparato reproductor masculino más grande de lo normal ¡Venga, súbete, coño! No, tú no ¡Oh, joder! Se me ha subido un blanco Eh, tú no me das órdenes ¡Nerf! ¿Qué? ¡No! ¡Nerf! Minuto, mi hija ¡Nerf! 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 A ver... Tiene que aparecer un accidente Eh... ¡Ups! ¡Accidente! ¡Nerf! 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 A ver... ¿Qué le sucede, señora? Se le ha averiado el coche... A ver... ¿Pero qué coño, si esto funciona? Supongo que ya no funciona El ejército no puede saber que conocemos su red de informadores Estrella el coche para que parezca un accidente Pero no te estrelles tú, ¿vale? ¿Qué coño, esta gente es Mussolini? Si... ¡Oh, oh! Pensaba que estaba en desvío a la autopista ¡Accidente! ¡Hostia! Lo has pasado bien, eh... ¡Gran trabajo, rico! Oh, si... Hostia puta... A ver... No, 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 no... No... No, 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 no... ¡No, no, no, no! No, no, no Vamos Tengo que recuperar ese avión Es el avión de mi abuelo En él mi abuelo murió No, joder No, no, no Por favor Vuelve, abuelo No Abuelo Abuelo Vamos, joder No Ya perdí a mi abuelo una vez Y me costó superarlo Pero esta segunda vez Solo puede implicar una cosa Otro abuelo Sí, señor Hola, ¿qué tal? Sí, ¿os acordáis cuando os dije que se murió en ese avión? Bueno, pues ahora se ha muerto en este No, no Cuidado Mierda, me he vuelto a equivocar de tono Joder Qué casualidad Abuelo Sube Me cago Como decía mi abuela A la decimoquinta Va la vencida Vamos allá Vamos allá Sube Sube Muy bien Vale 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 Oh, sí Vamos a dar la vuelta Mira y aprende, Osama Mira y aprende Sí En definitiva Just House 3 Es un juego que tiene de protagonista Rico Rodríguez Un africano con depresión post matrimonio Que debe salvar A la gente del tirano Tiradero Muy buen juego Le doy un tractor sobre 20 Oh Mira Una gasolina Joder Sí que ha subido el IVA Hostia A po'